...que manejan el 42% del dinero del periodo. Las corporaciones financieras y económicas se dedican a chuparle la sangre a otros países. Así nos fue nosotros con el corralito, cuando se llevaron el dinero acá con los camiones de caudales hacia el aeropuerto, cuando en Europa ofrecieron, cuando sale el mercado común europeo, sale el euro a un euro o un dólar, y el mercado común le ofrece a todos los bancos que los que traigan dólar billete a Europa, ellos les permitían emitir hasta 7 euros para dar crédito. Es decir que el que tenía un dólar billete podía inventar 7 euros. Y hacer negocio por 7 euros. Entonces los bancos sacaron todos los billetes que estaban en todos lados del mundo, en particular acá había grandes facilidades, a pesar de que se había hecho una ley que garantizaba los depósitos, que le habían hecho cabalos para que nadie los saquen, y entonces cuando nadie los sacó, los agarraron y se los llevaron. Y rompieron la ley y se acabó. Después el Estado tuvo que inventar un fideicomiso para devolver más o menos esos ahorros. Muy bien, así se maneja el capital financiero internacional. ¿Qué hace? Negocio. Para eso negocio es robado. En total nosotros somos chicanos y ellos son gente con rey y con nobleza, o con poder o lo que sea. Claro, el poder de ellos está hecho con la plata nuestra. Un taxista me decía, si fuera bueno este gobierno, ¿por qué hay gente pobre? Si tengo que explicar un viaje, porque se roban el dinero que le corresponde a la gente. Como decía Evita, cuando nosotros escuchamos el pedido de una persona que necesita ayuda, debemos hacerlo, no como una dádiva o como una beneficencia, sino como un acto de justicia, de devolverle a esa persona lo que le han robado. Eso decía Evita, con toda claridad. Obviamente una claridad que venía de su experiencia de vida, pero también de la bajada de línea permanente de Perón, que es el que había estudiado el proceso económico y el proceso del imperio. Muy bien, los países, ¿cómo se defienden de eso? Porque ellos tienen un aparato publicitario enorme, de todas las películas, ustedes no se si han fijado, hace muchos años todos los malos eran japoneses, en la película de aventura norteamericana. Después de los japoneses, antes de los japoneses eran los nazis, después de los japoneses, después vinieron los rusos, todos los rusos eran los malos. Después de los rusos, vinieron los iraníes, maometanos. Nosotros nunca dimos para malos porque éramos de cuarta, éramos parla mojada, era solamente para hacer pandillas, igual que los negros, que eran solamente para drogarse, para ostentar. Bueno, ese proceso acompañó la guerra de Estados Unidos contra el Terce Mundo, cuando necesitaban robar el petróleo, primero a Kuwait, después a Irak. ¿Qué hicieron? Todos los iraquíes, todos los musulmanes, los malos. Y entonces convencieron al mundo de que estaba bien que los bombardearan y qué sé yo, porque eran los malos de la película. Estaba bien que se los llevaran presos a Hussein, lo acusaban de comercio a los familiares, todas las películas que hacen ellos, guionistas no les faltan, hasta que todo el mundo estaba convencido de que estaba bien, que puedan entrar en un país, que se agarraran al presidente, lo juzgaran y lo mataran. O después con Gaddafi, que ya le habían tirado una bomba dirigida a su casa y le habían matado a un hijo y no sé cuánto más, Gaddafi se moderó, trató de que no le tiraran otra bomba, y a los años se ve que alguna cosa no les interesaba a ellos de la política de Gaddafi, entonces entraron, lo mataron, mataban a toda la familia y se quedaron con el petróleo de Libia. Y los mismos intentaron hacer con Chávez y no sé si no lo lograron. No sé por qué se murió Chávez, por qué se enfermó de cáncer Chávez, por qué se enfermó del cáncer Lula, por qué se enfermó del cáncer Dilma, por qué se enfermó Cristina, que no tenía cáncer pero no sé qué tuvo en realidad y cómo llegó a tenerlo, no lo sé. Porque los métodos cambian, digamos. Hay gente que fumiga los lugares donde la gente va de verano, y ese tipo va ahí, va a ser una radiación mayor porque está fumigando la radiación, entonces después se enferma, no se sabe cómo fueron los procesos. Lo que es cierto es que hay un grupo en el mundo que se dedica a vivir del trabajo ajeno y le chupa la sangre a los pueblos, y otros pueblos que viven de su trabajo, como puede. Este es el caso de Argentina y de Latinoamérica. Como pasó en el proceso de la independencia de 1810, que Argentina se pudo liberar en los términos de esa época, y así otros pueblos de América, porque el rey había sido vencido por Napoleón y estaba con problemas, no podía imponer su imperio como hasta entonces, también los pueblos de Latinoamérica lograron en la caída de Estados Unidos en los últimos dos décadas, tener un espacio multipolar donde guarecerse para lograr cierta independencia. ¿Por qué? Porque China ahora es importante también, porque Rusia ya no es un objetivo de Estados Unidos necesario ante la Guerra Fría, y porque otros grupos como el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, asoman como poderes, y entonces el UNASUR se une porque le puede hacer frente al imperio. Eso pasó a Mar del Plata cuando entre Kirchner y Chávez los madornaron a Bush para decirle que no iban a adherir a la ARCA y que iban a armar su propio mercado común, que es lo que se hizo con el UNASUR y el MERCOSUR. A partir de ahí, la guerra estuvo más clara. Es el bloque de los países latinoamericanos que tienen presidentes que se parecen a sus pueblos, y el resto de los intereses. Por eso, también, como ya nos habían sacado bastante jugo y nosotros estábamos avivados, se fueron a sacar el jugo a Europa, que no estaban avivados, y todavía no están avivados. Y están haciendo una gran operación de robo de guante blanco sacándole a los estados nacionales de Europa el dinero para dárselo a los bancos, porque entonces, si los bancos tienen el dinero y pueden prestar, se supone que la sociedad puede florecer nuevamente. Cosa que, ya sabemos que es mentira, lo que quieren es concentrar poder, quedarse con el poder, seguir manejando el mundo, seguir haciendo negocios de otro chimoche, y que los estados sean cada vez más débiles. Hay un plan de un mundo manejado por las corporaciones, eso lo muestra muy bien Roller, porque es una película que ya tiene su segunda versión, donde el mundo está manejado por las corporaciones y los países desaparecen, o son menos administradores. El problema del capitalismo financiero es que, como es dinero, que genera dinero solamente, no produce ni banana, no produce carne, no produce remedio, no produce nada, solamente produce plata. Y entonces, termina comiéndose a sí mismo, porque si la gente no tiene plata, ¿qué van a vender? ¿Qué van a fabricar? ¿Y cómo van a hacer para resistir el hecho de que la gente no tenga trabajo, no tenga vivienda, no tenga recursos, no tenga... Digamos, se van convirtiendo en un mercado estéril, donde nadie puede hacer nada, pero ellos finalmente terminan. Pero ellos tampoco les importa, ellos aprietan hasta que les da. Y se quedan con la mayor cantidad de capital concentrado que pueden para ser cada vez más poderosos y tener mayor control. Esta operación sobre Grecia, Italia, España, etc., que se hace en Europa, es una operación de saqueo, como ya nos hicieron...